Y hace algunos días, algunos programas que venimos comentando que el Ministro de Justicia, el doctor Mariano Cunho Libarona, está elaborando, enviará al Congreso un proyecto para que se pueda juzgar a menores de 13 años que cometen delito. Quieren bajar a 13 años la edad de imputabilidad de los menores. Vamos a hablar sobre este tema con una persona que le dedicó, yo diría, prácticamente toda su vida el tema menores. Fue funcionario de la justicia de menores, fue juez de instrucción de menores, fue integrante de tribunales penales orales, camarista penal. Vamos a hablar con el doctor Horacio Barberis, que hace tiempo que no charlábamos con él. Doctor, buen día. ¿Cómo anda? Hola, buen día. Gracias por su elogio. Lo estamos perdiendo, doctor. Quédese quietito, así no lo perdemos. Estoy quieto. Estoy quieto. Ahí está. Usted sabe, doctor, que yo escuché al Ministro y me da la sensación que los políticos siempre toman decisiones espasmódicas. Nunca bien analizadas, nunca bien estudiadas. Como hubo uno o dos hechos hace un tiempito que participaron chiquitos de 13 años en hechos delictivos, bueno, vamos con esto. Y entonces vamos, ¿y por qué ponemos 13 años? A mí el número 13 me parece como que me hace un poquito de ruido. Usted que es el especialista, usted que le dedicó toda su vida al tema menores, ¿qué piensa que un chiquito de 13 años pueda ser juzgado penalmente? Bueno, usted usó un adjetivo, Marcelo, muy apropiado. Espasmódico es una reacción cuando se toma así a la ligera, sin calcular los alcances de una justicia penal de menores que lamentablemente se encuentra un poco a la deriva, porque yo le diría que bastante a la deriva, y me retorna a 30 años atrás aproximadamente, en que yo estaba como juez de menores y la situación era igual. Todo tenía que ver con la aparición en la opinión pública de un hecho tremendo cometido por un menor de edad, entonces se les ocurría nada más a los legisladores bajar la edad de imputabilidad. Yo creo que es necesario aclarar, y esto lo he meditado bastante, que la reducción de la edad no asegura seguridad, no da seguridad a la población respecto de la conducta de los chicos, ¿no es cierto? Si estamos poniendo con esto de los 13 años, me da la sensación, no conozco el proyecto íntegro, pero me da la sensación que fue una reacción un poco espasmódica, por decirlo con el término correcto, pusimos, estamos poniendo el carro delante de los caballos, digamos, ¿no es cierto? Es decir, primero hay que pensar cuál es el sistema que puede contener a un chico que ha delinquido, y otra después, la sanción que eventualmente podría corresponderle. Hay sanciones, otros países apelan incluso a sanciones educativas o socioeducativas, que no tienen que ver nada más que aplicar una pena a un chico de 13 años. Ahora, la edad de 13 años no me parece que sea el límite adecuado. Nadie explicó realmente en el proyecto del doctor Cunhali Barona cuál es la razón de los 13 años. Ahora, ¿hay infraestructura como para alejar a chicos que tienen problemas judiciales? ¿Cómo está la justicia de menores hoy? ¿Está al tanto a pesar de que ya dejó la justicia hace un tiempito? No, no. Sigo en contacto, indudablemente, porque transité 35 años en la justicia de menores, de modo tal que tengo muchos conocidos que se lamentan por la falta de una estructura adecuada de contención de los menores, lugares de alojamiento que no han sido creados nuevamente o que no han sido remodelados, por decirlo, para atender a las nuevas expectativas de la situación de los chicos. Nosotros reconozcamos que la situación de violencia que afecta a buena parte de la sociedad también afecta a los chicos, ¿no es cierto? Tal cual. Ahora, yo recuerdo que en mi época estaba el Instituto Agote, estaba el Instituto San Martín para los chiquitos, estaba el Instituto Roca que era para los menores intermedios, estaba el Instituto Santa Rosa para las nenas, que incluso alojaban ahí hasta nenas víctimas, no nenas con problemas penales, sino nenas víctimas de temas penales. Y pregunto, ¿están dadas las condiciones como para internar a un menor y resocializarlo, hacerle entender que lo que hizo no está bien? No, yo diría que la internación en sí misma no soluciona nada. Puede momentáneamente, digamos, a un chico que está en una situación de riesgo cierto, ¿no es cierto? Porque la familia no lo contiene, porque ha cometido un hecho... Pero de por sí es necesario comenzar, desde el mismo momento que se cometió el hecho, que cometió el hecho, un hecho grave, naturalmente, es necesario comenzar a trabajar en un entorno que lo ubica en una situación social determinada. Esto es lo que está faltando. Encima, para peor, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, que serían, por decirlo así, un continuo desde el punto de vista geográfico, donde se cometen delitos de chicos que vienen de provincia, cometen delitos en capital, la mayoría de las veces, digamos, han dividido su competencia, por lo tanto, no existe coordinación. Y la falta de coordinación no hace más que afectar la situación esta que usted está mencionando. Es decir, no hay lugares, no hay un plan claro, digamos, de tratamiento y de seguimiento, de casas de medio camino. Obviamente, los institutos no han sido, no se crearon nuevos institutos para contención de los chicos y realmente la falta de recursos es mucho más importante que hace 30 años cuando yo estaba como juez de menor. Usted sabe, doctor, que me hace acordar la no presencia del Estado en determinadas situaciones. Me han venido a ver a la sala de periodistas, incluso funcionarios o empleados judiciales, y me decían, vos sabés con quién podría hablar para, por ejemplo, mi hijo tiene problemas con la droga, no hay un instituto, ni en la capital, ni en la provincia de Buenos Aires, que contengan a los chicos con problemas de drogas. Y yo decía, pero no puede ser que no. Y efectivamente, hoy por hoy no hay institutos, no hay lugares en donde haya contención. Entonces, digo, mucho menos va a haber con chicos que tienen problemas penales, ¿no? Indudablemente que no los hay. Efectivamente es así. He tenido posibilidad de observar la desinfección de padres que quieren, con adicciones, poder localizarlos en un lugar donde comience un tratamiento de cura o de recuperación. Reitero, el tema de Nación, ausente en esto, en muchos sentidos, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ha quedado con lo que era en principio para la capital federal, lo que los institutos clásicos, digamos, que usted mencionó, el Agote, el Pelgrano, el Santa Rosa. No existía coordinación y unas ciertas diferencias de carácter político, digamos, yo no quiero entrar en esto, pero indudablemente cómo se encara el tratamiento en toda la provincia de Buenos Aires, o por lo menos en el condo conurbano, que es donde más se siente el impacto de la seguridad con intervención de chicos de 13, 14 años, 15 años. No hay, reitero, coordinación alguna. Y esto genera que los chicos estén en este momento cada vez más abandonados a su suerte en un sentido de seguimiento de los chicos que por ahí cometen al principio, mira, Marcelo, hay una línea casi inevitable que lo he podido ver miles de veces. El chico comienza con pequeños delitos y termina con cosas mucho más pesadas. Tal cual, tal cual. Es un clásico, es un clásico, sea o no utilizado por mayores de edad. Claro, claro. Que además muchos mayores utilizan a los menores justamente para absorber, porque cuando hay una banda en donde hay un menor, el juzgado de menores absorbe a toda la banda, ¿no? Absolutamente. La competencia en este sentido, digamos, en algún momento como integrante de uno de los juzgados de menores, nosotros hicimos peticiones respecto de la distinción entre la competencia de menores exclusivamente con mayores, aunque estuvieran en el mismo hecho. Lamentablemente hoy sigue siendo el juero de menores, el juero de atracción de todo el delito, incluyendo a los mayores de edad, con lo que en definitiva parece un contrasentido, ¿no es cierto? Los juzgados de menores tienen más mayores que menores. Tal cual. Tal cual. Porque hoy en las bandas intervienen chicos que son inimputables. Entonces, los chicos se van a cargar el hecho y probablemente no van a recibir ninguna sanción. Y los mayores obviamente se cubren, digamos, por decirlo así, con esta intervención, ¿no? Tal cual, tal cual. Doctor Horacio Barberis, yo le agradezco muchísimo esta charla, tan claro como siempre. Le mando un abrazo grande. Bueno, y a ver si nos vemos pronto. A su disposición, Marcelo, y sabe como de costumbre, puede contar conmigo en alguna cosa que puedas aclarar. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Que tenga un buen domingo. Gracias. Igualmente, un buen domingo. Gracias. Gracias.